Baila, hazme el pase de la cama Que la panocha se desangoncha En Puerto Rico también se gozan Baila, hazme el pase de la cama Que si la cuca se desperuca Parece que te doy la peluca A mi deja el miedo Quiero ser tu dueño Hoy te llevo al cielo Quiero rozar tu piel Una y otra vez Quiero rozar tu piel Una y otra vez El general de los cuatro soles Baila como te de la gana Suelta el pase de la cama Toco tu cuerpo como guitarra Suave, sutil es que me encanta Quiero cogerte al gareta Aunque yo no te conozca Tu boca en mi me provoca Por ti yo me voy a riegar Baila, 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 baila El pase de la cama, cama Baila, 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 baila. El paso de la cama, 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 ja. Chayla, baila, baila, baila. El paso de la cama, 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 cama. Correna, baila, 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 baila. El paso de la cama, 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 ja. Si bajas pa' Cartagena, mejor vete en chancleta. Que tapitos te ponen a bailar champenta. Ay, te cuéntame, te vaya que me flore. Ellos te explican de cual, nena, no te enamores. El Mario la trata como todo una dama. Y yo lo que quiero hacer es el paso de la cama. Le tiene el carro, le suelta el cheque. Pero lamentablemente yo soy el que tiene el neque. Ya me hizo un B2660. Me la llevo al garganta pa' la parte atrás del pico. Ella dice que el novio ya no la machuca. Que está buscando a ver el que en la del peluca. Dale pa' acá. Me la llevo pa' Baranquilla. Dale pa' acá. Oyendo musiquita yo a roles. Dale pa' acá. Pero me dejo confundir. Dale pa' acá. Cuando me ofrezó ni que el bollo. Chagua. Que se ropa los pa'lantes. Que, 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 Kevin Flores. El presidente, el que no miente. Baila. Dame pa' suerte en la cama. De la panocha se desangucha. El puerto rico también se goza. Baila. Dame pa' suerte en la cama. Decida cucas en el peluca. Parece que tené la peluca. Baila. Baila como te de las gana. Suerte. El pase de la cama. Suerte. El pase de la cama. Suerte. El pase de la cama. Baila como te de la gana, suelta el pastel de la cama Roja tu cuerpo como guitarra, suave, sutil es que me gana Yo el canistín, yo el propicio Baila, hazme pasar de la cama De la palocha se desangrocha, el puerto rico también se goza Baila, hazme pasar de la cama Que si la coca se le peruca, parece que tiene una peluca A mi vieja de nuevo, quiero ser tu dueño Hoy te llevo al cielo, quiero rezar tu piel Una y otra vez, quiero rozar tu piel Una y otra vez, el general de los cuatro soles Baila como te de la gana, suelta el pastel de la cama Roja tu cuerpo como guitarra, suave, sutil es que me gana Baila como te de la gana, suelta el pastel de la cama Roja tu cuerpo como guitarra, suave, sutil es que me canta Baila, hazme pasar de la cama De la palocha se desangrocha, el puerto rico también se goza Baila, hazme pasar de la cama Que si la coca se le peruca, parece que tiene una peluca Fabián Maril Baila, hazme pasar de la cama 케 que se le percaso Muy bien Y etr w